muy buenas exploradores y exploradoras aquí parolino el timo pepino en un nuevo vídeo de huésped el timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top llevo muchísimo tiempo sin jugar este es el primer vídeo después de mis vacaciones y bueno pues vamos a retomar un poquito las sensaciones vamos a retomar un poquito la agilidad mental y de manos y espero no ser muy desastre así que perdonadme si no lo hago muy bien ya sabéis que esto se se olvida un poco no entonces bueno tenemos que tener un poquito de paciencia intentar hacer las cosas lo mejor posible y practicar esto ya sabéis que es un juego que tiene mucha memoria muscular tiene mucha memoria muscular ahí está gracias por eso gracias jesulete por ese prime tío cuánto grache vale me interesa que él puse pero a la vez tengo que tener un poquito de cuidado así puse a ese minio creo que la oleada está muy a su a mi favor voy con cosecha oscura así que me interesa mucho cargarla si puedo pero estoy perdiendo muchos minios ellos en la jungla eso que tiene un escarner creo que eso fue un la empezó para abajo así que igual tenemos que tener un poco de cuidado vale escáner debería estar al aparecer ahora me preocupa un poco que me aparezca por detrás vale escáner aquí podemos cargar un poquito la cosecha oscura ya os lo digo vale aquí viene el escarner vale él tiene mucho mucho farm aquí así que pero no podía faltar el primer gan que en el top verdad no podía faltar hay cosas que no se olvidan y este escarner tampoco es la excepción no está en medio creo que lo mato no te montes otra vez vale estaba a punto de montarse está a punto de montarse ahora no tengo flash así que cuidadín vale me falta el medio vale ahí está estoy un poco manquete eh también os lo digo tenéis que tener un poquito de paciencia venga va está bien vale me ha pingueado que está ahí al jungla no quiero gastar nada para esta está escárner vale suficiente me voy y ya está bueno no empieza mal la partida eh el lunes empiezo cuatro meses en la renfe a currar el siguiente paso es que me hagan fijo y vivir la vida joder que bien tío hola juan a darle duro el susete te conozco a ver vamos a pillarnos esto y una poti recargable y un guard es de los primeros jesusete fundador suscriptor durante cuatro meses what puede ser un viejo amigo reencontrado vale hemos gastado el flash y el ignite contra el contra el nar este bueno el clep voy a romper esto quiero ir para allá voy a por él a ver si joker me ve no me ha visto no me ha visto o algo no sé le he pingueado treinta veces la verdad podía haberme visto venga venga va bueno ha sido un buen movimiento lo que pasa es que no hemos sacado mucha ventaja a ver si ahora me interesa matar algún minion antes de vale vale si puedo llevarme una cosechita estaría bien ah venga va está bien este no está tiene que tener cuidado ahí eso no tenía haberlo fallado tiene que tener cuidado vila porque ahora mismo clep estará yendo hacia abajo treinta y tres a treinta y siete uno cero o sea que por esa parte le voy ganando y me he llevado el flash del medio esto también es importante aunque por lo visto tampoco le ha servido para mucho a Joker luego que se ha muerto en uno contra uno no sé dónde está este lleva un montón de rato desaparecido yo tengo Ignite él también aquí sí que le estoy sacando bastante fan tengo mucho minion aquí está yendo hacia abajo voy a poner un guarda aquí y voy a guardearle la jungla al Skarner mira, ahí está vale vale, ahí me escapo supuestamente no se van voy a ir aquí ¿what? ¿por qué? ¿por qué ha ido a por él que no era? vale, venga doble kill se las ha llevado las dos él ok vale, va a venir Swain casi seguro que va a venir Swain él tiene que salir de ahí tienes que venir a ayudar aquí ¿Joker? no no, no, a ver venga, está bien venga, va, va vamos yo sigo a Faro desde el inicio verlo cada vez me he vuelto bastante a ver Jesús, ahora te leo perdóname que está un poco ocupado aquí ¿no me conoces? solo un viejo seguidor que no suele interaccionar mucho con el chat pero viejo de verdad o sea, llevas un montón de tiempo en el canal por lo visto madre mía Jesús vale voy a poner esta seta y me voy a ir 1800 de oro ¿cuál es el MMO de League of Legends? seguramente sí seguramente sí tengo que verlo de todas maneras tengo que verlo a ver qué hacen yo tengo bastantes esperanzas en Riot tengo bastantes esperanzas lo que pasa es que no sé si tengo tiempo ya de jugar un MMO MMO no lo sé si lo tengo de vera depende mucho cómo se lo monten madre mía el equipo nos lo está liando el equipo nos lo está liando que flipas tenía que haber comprado un Pink antes de venir por aquí pero bueno ya hemos visto que el Skarner es muy de venir a buscarme el Skarner está ahí así que no me voy a gastar ahora el Ward tengo ahí está mi cosechita no tengo Ignite hasta dentro de 19 segundos aquí debería perder el montón de farm si hubiese tenido Ignite eso era una muerte a ver si no se mueren en medio vale bien eso es muy bueno podría ser un dragón incluso no tiene teleport este tío no tiene teleport tiene que dejar de darle muertes al Swain este va a venir con la ulti seguramente voy a esconderme un poquito por aquí no merece la pena que me mate aquí el el Kled ya está perdiendo suficiente oro madre mía madre mía equipín madre mía la que me estáis liando la que me estáis liando 4-0 y 4-0 venga vamos a ver si podemos a ver si podemos carrilear esta partida ¿qué opináis? ¿seremos capaces? ¿no? no lo sé yo depende mucho de las muertes de mi equipo este se va este se va tiene que tener cuidado ahí aquí tengo que tirarles yo unas cuantas torres unas cuantas placas si por cualquier cosa se muere el Kled estaremos bien me va a subir Skarner por detrás estoy yendo para allá me conformaba simplemente con que no le ayudase el Kled ahí vale voy a por Skarner vamos a parer vale macho pila vale hay que tener un poquito de cuidado con el Swain que no sabemos dónde está la Vayne está sufriendo mucho me temo que esta partida va a depender un montón de la Midlane vale ahora tengo que tener un pelín pelín de cuidado con el Kled porque me puede boostear ay no tenía haber fallado eso venga va Joker tienes que dejar de morir tío tienes que dejar de morirte ya compañero no entiendo tío que sigáis muriendo una y otra vez contra el mismo en solo lane no lo entiendo nunca lo entenderé o sea si te mata una vez vale si te mata dos veces vale pero que te mate tantas veces seguidas tío no lo puedo entender hola volando voy que tal estás vale vale está pidiendo ayuda Vila voy para allá voy para allá está muerto vale 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 deberíamos hacer esto está bien no está Skarner una setita por ahí Skarner estaba muerto el que no está Skled vale 1800 de oro creo que va a depender totalmente se van a morir otra vez venga vámonos poco a poco chicos yo voy 202 lo que pasa es que Joker no para de morir a ver vamos a pillar esto 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 debería pillarme esto y vamos poco a poco chicos yo voy muy bien y Vila también pero tanto el bot como el mid van de lado muy de lado seguramente ahora van a venir van a rotar aquí para intentar llevarse cosas no le deis muertes al único que va mal de la partida por favor vale aquí tenemos al Swain ahora simplemente lo que hay que hacer contra Swain es no morirse no tiene mucho misterio parmearemos lo que podamos sin morir y ya está vale si haces mucho daño ahora necesito que Vila venga aquí tengo a a a a este a Shen a ver si van a pelearse todos paciencia vale ahí va el Clep madre mía tío con un poquito de suerte se pasa listo a ver tirabilidades si se llega a comer la si se llega a comer la seta se muere venga vamos 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 venga vamos ahí no llegamos cuidado venga va vale creo que eso es un poco yolo vale está bien está bien está bien está bien venga venga poquito a poco chicos a ver si ellos empiezan van a cometer errores empiezan a venir arriba y nosotros podemos terminar de carrilar esto porque complicado complicado está el tema muchísimas muchísimas gracias por esa pedazo de raid finfus y bienvenido de nuevo al streaming estamos aquí sufriendo un poco con un equipo que se está está veniendo arriba en ocasiones en las que quizás no debería hacerlo tenemos una kaisa que va 5-0 y un swing que va 6-0 voy para allá vale podemos ayudarle puedes ayudarle pero tío que está haciendo mi equipo que estáis haciendo chicos porque no miran el mapa no sé de verdad me está costando me está costando mucho tienen toda nuestra jungla guardiada de eso se trata nada más yo si me los paran un poquito a ver si saltas no va a saltar venga salta una kaisa full AP o sea que vale aquí no debería tener visión ahí no puedo ir joder macho tío de verdad de verdad no hay sitio en el mapa tío ay dios en fin no hay sitio en el mapa sabes estoy aquí da toda la vuelta por aquí por aquí por aquí por aquí para que me vengan ay dios venga va full faker ¿cómo estás? hola caos ¿qué tal? simplemente es lo mismo de siempre que no podéis moriros tantas veces en una sola partida no podéis hacer eso venga 34 segundos para eso fuera 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 ya has llevado una muerte ¿por qué tienes que estar siempre intentando ser ¿por qué tenéis que ser siempre los putos héroes de todas las partidas nada pues nada aquí tengo un guard Kaisa y Kaisa me va a a estar buscando a mí todo el rato mi objetivo es encontrar a Kaisa y destruirle la existencia y llevarme ese shutdown venga va mirar ahí por ejemplo Azir se había llevado aquí una muerte super buena pero en vez de dedicarse a intentar has muerto otra vez pues ¿por qué la he empujado que si no lo matan? tarde o temprano van a venir por aquí lo sé no le he pedido veces que venga no le he pedido veces que venga además se está guiando todas las muertes a Mumu venga va vamos debe pillarme creo que esto un poco de resistencia mágica contra esto también me vendría bien los dos que van fedeados son daño a P así que a Mumu debería estar buildeándose full resistencia mágica ahora dependemos mucho del tema de la visión en la jungla ellos tienen mucha visión por nuestras junglas vamos a seguir farmeando lo que podamos he visto ese pink lo he visto pero no quiero perderme este gordete vale no lo ve tío que le está viendo no lo ve ay dios a Mumu tienes que venir otra vez voy yo de de frontlane a ese no lo vamos a matar simplemente se trata de que no se lo hagan buah chaval no puedo entrar no podemos entrar ahí si no tenemos pill y esta tía nadie le ha hecho focus si no le hacéis focus a quien hay que hacerle nos revienta nos revienta hola minifreaky que tal como estas timo es back claro que si nunca se fue nunca se fue este ha metido wards por toda esta parte vale vale dependemos mucho de nuestros tanques de Mumu y de Sem a ver si matan al Kled aquí no tienen visión si se columpia un poco la cabeza vete de aquí fuera nada nada de ayuda es muy difícil jugar así chicos muy difícil estoy me siento yo solo en la partida me siento yo solo en la partida me siento solo en la partida problema está en que además todas las muertes se las están quedando el Azir y Azir y Amumu vale venga va el problema también es que no tengo suficiente no tengo suficiente daño para matar a la para one shotear a Kaisa todavía no tengo suficiente daño pero hay que quitarle esas cargas de mehai que tiene siempre nos ponemos con minions de por medio para que no nos dé con sus W dobles es menos peligrosa la Kaisa AP que la AD para el late game sobre todo si tenemos 20 con mucho daño AP me haré un final del ingenio de siguiente item venga va se puede ganar se puede ganar pero ya os digo depende mucho de como mi equipo plantea la partida vamos ahí cuando venga Kaisa tenemos que anularla lo que nos es eso porque se están yendo para atrás si esperamos a que nos a que nos vayan pokeando nos va a sacar de la partida venga va eso está muy bien puedo llegar puedo llegar si dejas de andar hacia él vale vale 57 segundos a ver si no se muere ahora todo el equipo lo han hecho bien ahora lo único que tienen que hacer es no morir venga va ya no tenemos recompensas me interesa mucho mucho el daño super AP contra Kaisa la idea es poder poder reventarla vale esto está poseado nos vamos 1300 de oro creo que voy a ir a por un Rabadon un Rabadon un Demonic Embrace para el Skarner pero no Rabadon luego tengo que hacerme un Moreno para que no se cure tanto Swain tenemos las líneas pujeadas eso es bueno eso es bueno eso es bueno para desactivar la W respiro muy poco tío respiro muy poquito lo juro que les pido poco ahí deberían matar a todos le he metido el Ignite vale vale un minuto para el Drake cuidado con las ultis de esta tía con las W vale ahí se va a morir no me dejes cabrón ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? ¿por qué se ha ido? ¿por qué se ha ido? oh de fe en fin qué difícil es todo qué pena qué pena no sé por qué se fue Darko si hubiese si le hubiese metido el Taunt al Kled habríamos matado a los dos la idea la idea era buena la idea era buena bueno por lo menos ahí Bain ha matado está bien ahora van a bueno 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 una doble una doble de Bain lo malo es que yo no llego a eso yo no llego a eso vale ahora seguramente van a pusear y entiendo que lo lógico sería pusear en el medio igual se van al varón no no creo que esté en el varón porque está Kaisa ahí en medio vale ahora Kaisa tiene que tener cuidado conmigo mucho respeto mutuo aquí viene Faker aquí voy a comprarme el el rabado venga va voy a comprar un par de pings no uno sino dos vale venga a ir haciendo split push están entrando ahí tenemos que ir eh estamos todos muertos todos muertos pues nada hemos hecho lo que hemos podido en esta partida chicos ya lo habéis visto pero no se ha podido hacer mucho más igual aquí me llevo a uno o dos pero no sé si me llevaré al al Swain igual si no 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 hemos podido hacer mucho más ahí no no tuvimos pil en la pelea se tiró a Mumu pilló a 5 pero como siempre lejos de todos hola Arderti ¿cómo estás? pues ya ves en una partida en la que hemos hecho todo pero nuestro equipo pues no ha acompañado demasiado es lo que hay y esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter decidme qué pensáis que podíamos haber hecho mejor y nos vemos un próximo video